La Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle entregó el último reporte de su programa anticontrabando con cierre al 30 de abril de 2017. Durante esos cuatro meses, el equipo operativo de la dependencia visitó 405 establecimientos comerciales en Cali y otros municipios del departamento. Con corte de abril tenemos 405 visitados, los resultados que hemos tenido son 10 establecimientos cerrados que han terminado su proceso ya de ejecutoria, de sancionatoria, tenemos 688 unidades de licor adulterado y 2.233 unidades de licor de contrabando, 1.124 unidades de cigarrillo. El grupo operativo anticontrabando se presenta en cada uno de los establecimientos que comercializan licores y cigarrillos y también en las empresas mayoristas que producen y distribuyen esa clase de productos. En el tema de contrabando tenemos que si no tienen debidamente la estampilla de ley, pues esos son aprendidos, se inicia el proceso sancionatorio. En el tema de adulteración, que es el caso específico de Industria de Licores del Valle, que es lo que más se presenta en adulteración, pues efectivamente se toman las muestras de todas estas unidades aprendidas, se envían al área química de la industria de licores y ellos allá nos determinan si es el licor de ellos o efectivamente es un adulterado. Una vez se termina todo el proceso normativo con términos de ley, se realiza el derrame de los licores de acuerdo a los lineamientos legales.